¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los campos en el mundo de la ciencia que ha experimentado un avance especialmente espectacular en las últimas décadas es el de la, pues, ¿cómo le llamamos? Exoplanetología. Porque hasta finales del siglo pasado, casi hasta el último año, la idea de detectar un planeta alrededor de una estrella que no fuera el Sol era considerada, pues, entre los astrónomos bien portados, imposible. Los otros decían ridículo y algunas cosas más feas. Mira, un planeta es mucho más pequeño que una estrella. Un planeta no emite luz propia, solamente intercepta una pequeña cantidad de la luz que recibe de su estrella. La Tierra, por ejemplo, recibe un dos milmillonésimo de la energía que genera el Sol. Un dos milmillonésimo y una parte importante de esa energía se queda atrapada en la atmósfera terrestre. Una parte importante de esa energía luminosa, que puede ser luz visible o invisible, cae en la superficie terrestre, la superficie se calienta y calienta la atmósfera. Solamente una fracción de ese dos milmillonésimo que viene del Sol es reflejado hacia el cielo, por las nubes, por ejemplo. Así que, de arranque, un planeta, como es muy chiquito y está muy lejos de su estrella, recibe muy poca luz. Y la poca luz que recibe, pues, una parte se queda dentro del planeta mismo. Entonces, la probabilidad, me falta otra cosa, la distancia de las estrellas es espantosa. Incluso una estrella como el Sol, que es apabullante, maravillosa y peligrosa. Si usted mira al Sol sin protección, pues ya ve lo que le pasó a Galileo y a muchas otras personas desde entonces. Si usted aleja al Sol a una distancia relativamente menor, se vuelve chiquitito. Para medir la intensidad luminosa real, básica, de las estrellas, se utiliza un concepto, el de la magnitud absoluta. La magnitud es una medida de la intensidad luminosa visible de un objeto, visible o detectable con instrumentos. Si usted quiere comparar la verdadera luminosidad de las estrellas, usted lo que hace, echando unos números, es estimar cuál sería la luminosidad de una estrella a simple vista si la pudiera alejar a diez años luz de distancia de la Tierra. Es entonces cuando de veras se ve que estrellas son muy brillantes y que estrellas son muy débiles. El Sol es una estrella muy débil. A diez años luz, que es aquí tras lomita, es el vecindario más cercano al sistema solar. La galaxia tiene cien mil años luz de diámetro a la parte visible. Es diez años luz, no es nada. A diez años luz, el Sol es una estrella que está por abajo de la quinta magnitud, en camino a ser de sexta magnitud. La sexta magnitud es la intensidad luminosa más tenue que distingue la mayoría de la gente en un cielo perfectamente despejado y sin contaminación luminosa. Es decir, que apenas podríamos ver el Sol a simple vista, y si nos lo señalan porque estaría perdido en una nube de estrellas, a diez mugrosos años luz de distancia de aquí. Hay estrellas que a diez años luz tienen una luminosidad oparente que se compara con la de la Luna. Hay una diferencia enorme entre una estrella y otra. Bueno, las estrellas todas están muy lejos. Todas se ven como puntitos luminosos tenues. Y de tener planetas, estos planetas se verían pegaditos a su estrella, por la perspectiva, por la distancia, y estarían reflejando una cantidad ridícula de luz. Así que detectarlo sería imposible. Este es el razonamiento que se tenía en el mundo de la astronomía y se tuvo por mucho tiempo. A finales de siglo, y gracias en buena medida a una técnica que tiene que ver con la espectroscopía, con una disciplina que nació en el siglo XVIII y que involucra estudiar el arco iris que se produce cuando descompone la luz que venga de alguna fuente luminosa, que puede ser una lámpara de laboratorio o una estrella. Gracias a la espectroscopía fue posible detectar por primera vez de manera indirecta la presencia de planetas alrededor de otra estrella y fue un súper triunfo. Y de entonces para acá se han conseguido otros triunfos todavía más notables. Por ejemplo, el Proyecto 1640, búsquelo así en internet, Proyecto 1640, involucra utilizar el gran telescopio de Monte Palomar de 5 metros, que por mucho tiempo fue el más grande del mundo, y con la ayuda de electrónica súper avanzada ha sido posible tomar fotografías de planetas alrededor de otras estrellas. Lo imposible. Hay que tener cuidado con lo imposible. Lo imposible, lo hemos dicho antes, existe. Sí, sí existen las cosas imposibles. Solo que la lista de las cosas imposibles va cambiando tiempo. Con el tiempo, es decir, ahora es imposible viajar al planeta Marte. No importa cuánto dinero tenga usted, usted no se puede comprar para mañana un boleto para ir a Marte. Espérese una década. Y ya verás si es imposible o no. Digo, si es que las cosas siguen por el camino que van. Uno no puede ver el futuro, no sabe uno qué pueda suceder con este fabuloso proyecto de colonizar la Luna y Marte, pero a mí se me hace que sí se nos va a hacer. Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que el detectar planetas alrededor de otras estrellas por mucho tiempo se consideró imposible. Luego se consideró imposible el llegar a conocer la composición de su atmósfera. Ya hemos logrado medir las características de la atmósfera de otro planeta. En circunstancias muy extremas, todavía no podemos hacerlo con planetas más chiquitos y más decentes como pudiera ser algo parecido a la Tierra. Es cosa de tiempo. Ya sabemos que sí vamos a poder. Y así va sucediendo con un montón de otras cosas en el mundo de la ciencia en general, de la astronomía en particular y de la exoplanetología de manera ya más directa y en relación al tema del día de hoy. Pues bien, uno de los asuntos más importantes, de los imposibles más importantes en relación a la exoplanetología es el de llegar a detectar señales de radio que emanan de un exoplaneta. El detectar un planeta alrededor de otra estrella es escandalosamente difícil, pero es perfectamente posible. Tan es posible que si usted busca este proyecto 1640 verá las fotografías que se tomaron con el Gran Telescopio de Montepalomar precisamente de planetas alrededor de otras estrellas. Ya está hecho. Pero el determinar si un exoplaneta está emitiendo ondas de radio o no es más complicado. Y es más complicado por la naturaleza misma de las ondas de radio. Las ondas de radio son difíciles de enfocar. Si usted quiere ver una imagen con ondas de radio que tenga la misma calidad, la misma definición que una imagen generada por sus ojos, por ejemplo, necesitaría usted un radiotelescopio de cerca de 100 metros de diámetro. Las ondas de radio por su naturaleza generan imágenes borrosas. Entonces, no es fácil sería en principio absurdo cuando menos así se pensaba poder llegar a generar una imagen de radio tan exquisitamente detallada que pudiera revelar un planeta que pudiera separar un planeta de una estrella. Si usted recibe una onda de radio que viene de una estrella por este efecto de emborronamiento que tienen las ondas de radio y que tienen que ver con su naturaleza misma, usted no podría saber si esa onda de radio viene de la estrella o de algún objeto cercano. La idea de detectar ondas de radio provenientes de otro planeta tiene muchos vericuetos. la temperatura de la atmósfera determina el tipo de luz que emite la atmósfera misma. Aunque usted no lo crea, el aire que tiene enfrente está emitiendo luz. Un tipo de luz que resulta invisible para nuestros ojos. Está emitiendo luz infrarroja. Está emitiendo microondas. todo eso lo puede usted detectar con facilidad aquí en la Tierra porque está usted rodeado de aire. Habiendo detectado ya planetas alrededor de otras estrellas sería muy interesante poder detectar señales de radio que puedan venir de esos planetas porque podrían decirle bueno de radio o de sus hermanitas las microondas porque eso podría decirle la temperatura en la superficie de un planeta y eso ya empieza a ser más interesante. Si usted llegara a ver con suficiente detalle estas ondas de radio podría distinguir los distintos colores de ondas de radio así como existen distintos colores de luz visible existen distintos colores de microondas y de ondas de radio o frecuencias. Otro día platicamos por qué el rollo de las frecuencias. Usted dice bueno ya sabe usted para eso están los comentarios aquí abajo para eso están las redes sociales te manda. Si usted llega a detectar con precisión los distintos colores de ondas de radio que vienen de un planeta podría conocer la composición química de la atmósfera con mucha exactitud y si alguna de esas señales de radio viene modulada es decir su intensidad o algún otro aspecto de esta onda de radio viene alterado de una manera que no puede ser explicado en forma natural hay mama hay mucho interés en detectar ondas de radio provenientes de planetas primero vamos a ver si es posible y una vez que se pueda vamos a ver qué tanto tenemos que desarrollar la tecnología para poder empezar a sacar información interesante de esas ondas de radio si usted me hubiera preguntado hasta hace pocos días oye es posible detectar ondas de radio provenientes de otros planetas la respuesta sería no acaba de llegar una noticia justo a tiempo para celebrar el 250 aniversario del nacimiento de uno de los personajes del mundo del arte que han tenido más relevancia para la vida moderna y que por lo mismo siguen estando presentes presente entre nosotros aunque no siempre lo reconocemos que es Beethoven fue uno de los grandes impulsores no sólo de la música en general sino de la música como vehículo social la música no nada más como una decoración sino como un vehículo para potenciar emociones y para potenciar ideas él fue un gran convencido de los principios revolucionarios franceses de la igualdad entre todos los seres humanos de los principios básicos de la revolución francesa que están expresados con esas tres palabras fabulosas igualdad ya se la sabe libertad igualdad fraternidad este último es así como que especialmente importante las otras dos todo el mundo la reclama la tercera no es un accidente que sus sucesores se hayan hayan convertido la música en una herramienta de creación de conciencia social y a final de cuentas mucha de la música más popular se ha convertido en eso si usted busca explora el impacto que han tenido los grandes personajes de la música en el final del siglo XX y lo que va del siglo XXI bionlennon etcétera verá que lo más atractivo de esa música es el impacto social el mensaje social es es Beethoven también era un gran admirador de la naturaleza pero en serio fue conservacionista en una época en la que nadie entendía que tirar un árbol era una grosería si lo entendía y tenía otras otras formas de pensar que que son sorprendentemente modernas así que cada vez que escucha usted música moderna de manera muy directa está usted oyendo las consecuencias del trabajo que hizo este señor que no sé hace 250 años normalmente se pone su fecha de nacimiento como el 16 de diciembre parece que nació el día 15 en la noche o algo así y lo registraron el día siguiente pero bueno cuál es la noticia que llega en el aniversario de Beethoven proveniente de la Universidad de Cornell y que acaba de ser publicada en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia bueno tiene tiempo que conocemos muchas muchas estrellas cercanas al sistema solar que tienen planetas hecho gracias al telescopio espacial Kepler principalmente tenemos ahora una lista de varios miles de exoplanetasas que está empezando a crecer gracias a otro telescopio espacial que ya está haciendo su chambita por ahí pronto vamos a platicar del asunto usted puede considerar como vecinas a estrellas que estén digamos hasta unos 100 200 300 años de distancia de aquí a esa distancia una estrella realmente grande se ve de primera magnitud por ejemplo Betelgeus que es una estrella super gigante que anda ya tosiendo y tarde o temprano va a explotar como supernova esperemos que falte un tiempito para que se aleje de nosotros porque si no nos va a dar una buena zarandeada no destruye la tierra ni mucho menos pero si si podría poner al ecosistema terrestre en peligro a 300 años luz hagamos 9 y medio millones de kilómetros por año luz a 51 años luz de distancia una distancia sustancialmente menor hay una estrella que se puede ver en el hemisferio norte en la constelación del bollero el conductor de bueyes esa es una de las pocas constelaciones que tiene una estrella de primera magnitud esta estrella se llama Arturo Arturus tenemos que platicar de los nombres de las estrellas es otro tema muy bonito por cierto que revela cuestiones de historia cuestiones de física tiene como que muchos vericuetos bueno en esa constelación en ese grupo de estrellas hay una estrellita no es así espectacularmente brillante tiene magnitud 4.5 es detectable a simple vista pero pues como un puntito por tradición y también otro es otro de los temas de los que tenemos que hablar desde hace ya mucho tiempo se le asigna la letra alfa la primera letra del alfabeto griego a la estrella más brillante de una constelación y luego viene beta gamma delta épsilon en algunos casos esta regla no funciona muy bien que digamos porque por cuestiones de apreciación se le dio el orden incorrecto a un par de estrellas en alguna constelación pero normalmente esta regla sí se sigue la estrella tau de la constelación del bollero es una estrella que le tocó ya una de las últimas letras del alfabeto tau o equivale a la letra t de nuestro alfabeto y sabemos que es una estrella doble es decir sabemos que es una que eso que vemos como un puntito en realidad son dos estrellitas que giran una alrededor de la otra encontrar estrellas dobles es facilísimo al telescopio algunas se ven bellísimas hay unas que ve usted una gotita de color rojo y otra de color verde casi pegaditas observar estrellas dobles es una disciplina muy atractiva fácil de hacer con telescopios de aficionado y si aprende usted un poquito de maña puede usted trazar las órbitas de las estrellas y eso a su vez sirve para verificar la teoría de la relatividad y para un montón de cosas más es algo bonito que puede hacer usted como aficionado a la astronomía y es mucho más tranquilo y agradable que andar viendo las noticias en la tele bueno regresando al tema esta estrella doble sabemos a qué distancia está le sabíamos que se trata de dos estrellas una que es una enana blanca es decir el corazón de una estrella que ya dejó de funcionar pero que sigue brillante es en lo que se va a convertir el sol cuando ya haya expulsado su cubierta de gas después de la entre comillas muerte del sol lo que va a quedar es una enana blanca que va a vivir por una cantidad de tiempo enorme así que decir que el sol ya se murió cuando se convierte en enana blanca pues es no es muy correcto que digamos va a seguir brillando por muchísimo tiempo bueno a su alrededor hay una enana roja las enanas rojas son el tipo de estrellas más pequeñas que existen son estrellas que tienen un tamaño un poco mayor que Júpiter y una masa pues algunas docenas de veces mayor a Júpiter y emiten muy poca luz y pueden permanecer brillando por un millón de millones de años en algunos casos así que hay enanas rojas que se formaron poco después del origen del universo y que aún ahora son estrellas bebés recién salidas del cascarón van a vivir un millón de millones de años el universo no va a durar tanto todas las estrellas excepto las enanas rojas van a estar apagadas para entonces pero bueno eso pues es interesante pero enanas rojas hay para tirar para arriba por todas partes del cielo la estrella conocida más cercana al sistema solar próxima a Centauri es una enana roja lo que llama la atención es que bueno Tau del Bollero tiene un planeta tiene un planetita que está a una distancia de 220 unidades astronómicas de la estrella primaria la estrella primaria en un sistema de estrellas doble, triple, cuádruple y estrellas séxtuples la estrella primaria es la estrella más grande la que con su gravedad domina la dinámica de las otras estrellas la enana blanca es una estrella mucho más masiva que la enana roja aunque su tamaño sea comparable es por eso que la enana roja gira alrededor de la enana blanca es la enana blanca la estrella primaria bueno este planetita está a 220 años luz de la enana blanca 220 años luz perdóneme 220 unidades astronómicas una unidad astronómica es la distancia promedio tierra-sol la tierra está a una unidad astronómica del sol Marte está a una y media Júpiter está a 5.2 Saturno a 10 Plutón como a 40 unidades astronómicas así que este planeta está mucho más lejos de su estrella pero mucho más lejos como 5 veces casi 6 veces más lejos que la distancia que separa Plutón del sol está lejos es uno de miles de planetas conocidos para los expertos en exoplanetología en la actualidad por lo mismo no es un planeta que sea especialmente por sí mismo no es un planeta que parezca especialmente importante pero es aquí en donde entra el trabajo de los investigadores de la Universidad de Cornell resulta que estuvieron estudiando a este objeto bueno a la estrella en general Tau del Bollero utilizando un radiotelescopio que se encuentra en Holanda que se llama el arreglo de baja frecuencia por sus siglas en inglés se conoce como LOFAR este aparato es capaz de detectar señales de radio que están en el límite de lo que llamamos radio si usted le va quitando energía a una partícula de luz azul se convierte en luz azul verde amarilla naranjada roja le sigue quitando energía y se convierte en un tipo de luz diferente la luz infrarroja y hay muchos colores metafóricamente hablando de luz infrarroja le va quitando energía y va cambiando de color de infrarrojo hasta que llega un momento en el que el tipo de luz cambia de características entonces le llamamos de otra manera le llamamos microondas y si le sigue quitando energía se convierte en otro tipo de luz diferente que llamamos ondas de radio y hay algunas categorías intermedias que si la radiación terahertz y no sé qué cosas más a final de cuentas es lo mismo LOFAR es un arreglo de radiotelescopios que es capaz de observar la parte de más energía de las ondas de radio y las microondas que es precisamente el tipo de luz que usted podría esperar que emita un exoplaneta que está medio frío por ejemplo uno que está muy lejos de su estrella y que su estrella además ya está medio apagada y es una edad blanca que emite muy poca luz bueno el detectar ondas de radio provenientes de allí esas ondas de radio de alta energía o microondas de baja energía las podría emitir la estrella misma o una nube de gas que estuviera por allí cerca lo que encuentran estos investigadores es que a la hora de comparar el estilo de señales que vienen de esta estrellita con el estilo de señales que emite Júpiter encuentran que se parecen mucho entonces ya de arranque eso es interesante luego se pusieron a estudiar un detallito muy peculiar lo que se llama la polarización usted puede imaginar sin meternos en demasiados detalles puede imaginar que la luz está hecha de olitas y las olitas pueden ir de arriba abajo de derecha a izquierda o en ángulo a eso se le llama la polarización de unas de luz cuando usted recibe luz de un foco como este que tengo aquí arriba recibe ondas de luz que se mueven de arriba abajo de derecha a izquierda y en todos los ángulos que se puede imaginar cuando recibe una lluvia de luz en donde la polarización viene en todas direcciones dice que la luz no está polarizada ahora si la mayoría de la luz que recibe usted de una fuente está oscilando digamos de arriba a abajo entonces dice usted que esa luz está polarizada si usted ve la luz que viene del sol normalmente viene no polarizada pero si la luz del sol pega en la superficie de la carretera por ejemplo solamente los haces de luz que estén oscilando en un cierto ángulo van a rebotar los demás van a ser absorbidos o van a ser dispersados así que el reflejo del sol en la carretera va a estar hecho de luz polarizada en un cierto ángulo si usted tiene lentes con polarización vertical por decir algo y la luz que viene del suelo viene con polarización horizontal si las olitas de luz vienen oscilando de lado a lado y usted tiene lentes que tienen un filtro molecular que nada más deja pasar los haces de luz que vienen oscilando de arriba a abajo esos lentes van a destruir van a bloquear por completo el reflejo de la luz del sol en la carretera y también en el tablero de instrumentos es por eso que cuando se pone unos lentes perdón que estén polarizados en el interior de un automóvil de pronto puede ver usted mejor alrededor puede ver mejor la carretera puede ver mejor a la gente puede ver mejor los postes todo puede ver mejor porque ya no le estorban los reflejos en el piso ni los reflejos en el parabrisas la luz polarizada ha sido utilizada para investigación científica de mil maneras diferentes desde hace mucho tiempo el primer trabajo importante que hizo Luis Pasteur que fue la determinación de la existencia de moléculas izquierdas y derechas así como tiene usted una mano izquierda y una mano derecha que tienen el mismo tipo de dedos pero por su orientación claramente puede usted distinguir una mano izquierda de una derecha lo mismo pasa con muchas moléculas orgánicas hay moléculas izquierdas y moléculas derechas hace tiempo platicamos del asunto bueno Pasteur utilizó la luz polarizada para averiguar esto y eso fue a mediados del siglo XIX entonces para acá se han utilizado e incluso desde antes se ha utilizado la luz polarizada para varios estudios lo que encontraron estos investigadores es que estas ondas de radio que estaban detectando estaban polarizadas y que el ángulo de polarización va cambiando a lo largo del tiempo eso no le puede pasar a la luz que venga de una estrella si las estrellas están emitiendo esa luz de ondas de radio esa luz debería llegar sin polarización si esa luz está siendo generada en un planeta allí las cosas son diferentes esa luz viene polarizada entonces aunque no pueden detectar de qué puntito exacto del cielo vienen esas ondas de radio por el efecto que le mencioné al principio de esta cápsula es claro que esa luz viene de un planeta es decir ya detectamos ondas de radio de un planeta esas ondas de radio son de origen natural no nos dan mucha información lo más que podemos decir es que vienen del planeta todavía no se tienen radiotelescopios suficientemente buenos para determinar esto pero es sólo cuestión de tiempo para construirlos y empezar a hacer análisis de las ondas de radio provenientes de exoplanetas y eso nos va a permitir determinar eventualmente temperaturas la presencia o no de atmósfera cuando exista su composición y otras cosas más y aunque llegáramos aunque observáramos un planeta que tiene vida pero no tiene inteligencia lo podríamos saber porque la vida casi siempre parece cambiar la composición de la atmósfera del planeta en el que vive así que ya estamos mire así así de contar con una herramienta que con relativa facilidad podría ayudarnos a empezar a detectar vida fuera de la tierra esto podría ocurrir si las cosas siguen así y aparece el dinerito para los radioastrónomos podría ocurrir en los próximos 10 años claro está ahorita la radioastronomía está de capa caída porque el gran radiotelescopio de Arecibo que sale en la película contacto hoy salió en alguna película de James Bond etcétera y que por mucho tiempo fue el radiotelescopio más grande del mundo acaba de colapsar muchos de ustedes han preguntado por esto es una noticia triste por falta de mantenimiento cayó ese gran telescopio afortunadamente hay otro telescopio más grande el telescopio de 500 metros en China que comenzó a operar en julio de 2016 este asunto de que los radiotelescopios gigantes se caigan por falta de mantenimiento no es nuevo hay un caso muy famoso cuando menos entre los aficionados a la astronomía y los profesionales el 15 de noviembre de 1988 el telescopio gigante de 90 metros de diámetro más chico que el de Arecibo pero 90 metros de diámetro en Virginia en los Estados Unidos se colapsó también por sorpresa afortunadamente no había gente en la zona era uno de los radioteles era el radiotelescopio movible más grande del mundo o estaba entre los más grandes del mundo en aquella época el de Arecibo es un cráter relleno de aluminio no se puede orientar en el cielo o era lo mismo pasa con el radiotelescopio chino pero el radiotelescopio de Green Bank sí se podía orientar y se colapsó claro está allí gracias al trabajo de un investigador otro día platicamos de la historia fue posible conseguir el dinero para construir un radiotelescopio de repuesto que ahora es un poquito más grande es un radiotelescopio de 100 metros de diámetro esperemos que pase lo mismo con Arecibo pero total mientras esto ocurre la radioastronomía está ahorita un poquito olvidada de los presupuestos de otra manera no se habrá caído el radiotelescopio de Arecibo pero ahora que se reactive la atención a la ciencia algo que podría ocurrir como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que está llamando la atención de todo mundo hacia la importancia de hacer ciencia es probable que se puedan construir nuevos radiotelescopios o mejorar los ya existentes y empezar a detectar de manera regular la atmósfera de otros planetas en ese momento será sólo cuestión de tiempo para detectar vida y si en una de esas con estas herramientas logramos detectar señales de radio que estén moduladas artificialmente entonces se va a hacer realidad la historia de la película contacto ¿qué le parece? gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos ¿qué tal? ¿cómo está? le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias y Enrique Gannem